Bienvenidos a ND Noticias. En nacionales, Salvador Mansell es el nuevo ministro de Energía y Minas. El ex ministro Rapaccioli pasa a ser asesor presidencial para energías renovables. Comenzaron los trabajos para preparar el terreno donde se construirá el nuevo Estadio Nacional de Béisbol. Entre cinco y seis meses se espera este lista la licitación. La obra estará ubicada al norte de la Universidad Nacional de Ingeniería. En internacionales, Francia adoptará medidas excepcionales contra el terrorismo. Pondrán en marcha un nuevo fichero de personas condenadas por terrorismo o miembros del grupo de combate que les obligue a declarar su domicilio o estar sometidos a controles. En deportes, Eber Cabrera se presentará este miércoles ante un juez en California para responder por varios cargos. Después de ser arrestado el 3 de septiembre de 2014, bajo la influencia de marihuana, resistirse al arresto y posesión de la hierba, el NICA conocerá su sentencia. El fama Woody Allen estrenará su primera serie de televisión online. El proyecto, que por el momento no tiene título, tendrá episodios de media hora y se podrá ver en Amazon. Para informarse de estas y otras noticias puede ingresar a www.elnuediario.com.ni y nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!